Hola, soy el pastor Cristian García de Numa Church y quiero tomar un momentico para hablarle a las familias para poder invitarles a Tiempo Profético 2019. Si tú eres papá, si tú eres mamá, quiero que sepas, esta es la perfecta conferencia para comenzar el año porque vamos a tener momentos donde nuestros hijos van a estar expuestos a la presencia de Dios, donde ellos van a ser instruidos en la palabra de Dios. Es durante días de vacaciones, así que es un tiempo donde de verdad tu hijo puede comenzar este año conectado para poder continuar manifestando el propósito de Dios en su vida. Así que te invito a Tiempo Profético 2019. No te puedes perder esta conferencia.